El día de hoy, autoridades informaron sobre la captura y arresto de Luis Felipe Pérez Flores, alias El Felipillo, hijo del exlíder del cártel de Tlahuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, mejor conocido como El Ojos. De acuerdo con la información publicada por el periodista Jorge Becerril, la detención se efectuó en el pabellón Cuemanco, en Tlalpan, donde elementos de la policía identificaron al joven y lo arrestaron por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Asimismo, se informó que El Felipillo era uno de los principales responsables de la violencia en la Ciudad de México y el Estado de México, pues a él se le han atribuido diversos sangrientos asesinatos a enemigos, con quienes se habría estado disputando el control de ciertas zonas para el transporte y venta de estupefacientes. También se acusa a El Felipillo de ordenar cobros de piso y extorsiones. Se asegura que, tras el abatimiento de su padre en 2012, tomó las riendas del cártel de Tlahuac. Posterior a su detención, El Felipillo fue trasladado a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, sido sin uso de violencia ni afectación a terceros, con pleno respeto en todo momento a sus derechos humanos. Policías federales ministeriales, detuvieron a Luis Felipe, p. en arrobatlalpanal.https2.t.co.lpqq8n0fzxpic.twitter.com.f62ncgbb.fgrmexico.arroba.fgrmexico.marc. 5, 2019. Su padre, El Ojos, fue conocido por los múltiples asesinatos que perpetró en años pasados. Tan solo en 2012, se le adjudicaron 50 ejecuciones. Fue abatido en la colonia La Conchita Zapotitlán, Tlahuac durante un operativo de la marina, en el que murieron, además, de El Ojos, siete de sus sicarios. Anteriormente, operaba en la zona sin problemas amenazando de muerte a policías de investigación. Con información de ADN 40 y Radio Fórmula, fotos de reporte índigo y Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com